Caminar contigo por la acera ¿Será que fue fuego de primavera? Éramos dos, dosis de algo distinto Instinto que quema y aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Yo siento que me está quemando Ando buscando un ratito, mamá Sé que tú me estás llevando Dosis de tu boca me tienen un pegaje Escucho a lo lejos un canto Ya sé que me queda un ratito, mamá Sé que tú me estás llevando Dosis de tu boca me tienen un pegaje Yo siento que me está quemando Ando buscando un ratito, mamá Sé que tú me estás llevando Dosis de tu boca me tienen un pegaje Escucho a lo lejos un canto Y hace que me quede un ratito mamá Sé que tú me estás llevando Tocita tus ojos que me tienen envega Llega si me lleva Nos vamos como se pueda Y el pulso de tu impulso Es que no saca de aquí Camino a la costa Saludando a la muchacha Nos vamos con la sirena A ver que se nos pega Yo siento que me estás quemando Ando buscando un ratito mamá Sé que tú me estás llevando Tocita tus ojos que me tienes bien pegada Y escucho a lo lejos un canto Y hace que me quede un ratito mamá Sé que tú me estás llevando Tocita tus ojos que me tienes bien pegada Y siento que me estás quemando Ando buscando un ratito mamá Sé que tú me estás llevando Tocita tus ojos que me tienes bien pegada Y escucho a lo lejos un canto Y hace que me quede un ratito mamá Sé que tú me estás llevando Tocita tus ojos que me tienes bien pegada Tocita tus ojos que me vas